El programa de formación en gerenciamiento y liderazgo del talento humano es un programa que ya tiene 7 años consecutivos en la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos lanzando a partir de este año la octava edición. ¿De qué consta? Este curso de posgrado es un curso que tiene 132 horas totales de formación. Se lleva adelante durante 12 fines de semana, los días viernes por la tarde y sábados por la mañana. Y consta de distintos temas relacionados con el gerenciamiento del capital humano, contextos actuales en los que se desempeñan las actividades de las personas, contextos de incertidumbre, contextos de volatilidad. Y a partir de esos conceptos se va reflexionando sobre cómo liderar las capacidades propias y cómo liderar las capacidades de las personas con las que trabajamos o de las personas que tenemos a cargo. ¿A quiénes se destina esta propuesta? Bueno, esta propuesta está destinada a profesionales en general. Nosotros no solamente hemos recibido profesionales de la casa, es decir, contadores públicos y licenciados en economía, sino que también hemos recibido profesionales del área de la salud, del área de la educación. En este trayecto que llevamos de 7 años, hemos tenido más de 25 profesiones distintas formándose. Y esa es una riqueza del programa, la interdisciplina con la que se llevan adelante las clases y los debates que se generan, ¿no? Cada uno desde su espacio poder reflexionar acerca de lo que es gerenciar y liderar el talento de las personas. ¿Hay tiempo de inscripción? ¿Dónde se realiza la misma? Bueno, las inscripciones están abiertas hasta el día 10 de abril. Se realizan en la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, las oficinas quedan en calle Urquiza 552.